...cure a panete, soy, soy y bebe... ...yoma que le da cure a panete, soy, soy y bebe... ...muy bien. ... 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 Y el profesor, el profesor, el profesor, La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Había dicho que estos dos himnos eran como un diálogo entre el maestro y el discípulo. Así que en este himno, Swamiji Maharaj dice cuáles son los obstáculos en el camino del discípulo. ¿Y qué es lo que tiene que dejar el discípulo? ¿Qué es lo que tiene que hacer para poder ir internamente? Swamiji Maharaj dice que yo he bajado desde el verdadero hogar hasta acá para llevarte de vuelta allá. Pero hay ciertas cosas que te mantienen aquí y esas cosas las tienes que dejar. El discípulo tiene que cumplir ciertas condiciones y tiene que cumplir ciertas cosas si quiere ir con ellos. Cumplir con ciertas condiciones y tiene que dejar algunas cosas para poder ir internamente. Yo creo que está en la parte de los tantos. No, no, nada. No, nada. Sí, primero que tenemos que cumplir el discípulo. El discípulo tiene que los ciudadanos se encuentran. El discípulo tiene que confundir el discípulo. El discípulo tiene que cumplir el discípulo. El discípulo tiene que cumplir el discípulo. El discípulo tiene que cumplir con los ciudadanos. Las personas mundanas no conocen acerca del poder que existe dentro de un santo. Ellos no saben de dónde viene ese poder ni qué es la capacidad que tiene ese poder. Si supieran acerca del poder que trabaja dentro de los santos, los hubieran amado. Pero como ellos no sabían cuál es el poder que trabaja dentro de los santos y no saben qué es en realidad ese poder, en vez de amarlos cuando es el poder, pero esos santos vienen al mundo, las personas del mundo les crean dificultades. Ustedes saben que Cristo fue crucificado y que el Guru Nanak a él lo llamaron la persona loca o la persona que lleva a la gente lejos del camino correcto. Así que como las personas no saben acerca del poder que existe dentro de los maestros, por eso es que ellos no reciben ningún beneficio ni aprovechan la venida de los maestros acá. Gracias. 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 El salón del satsang que había construido el maestro Samon Singh con sus propias ganancias sagradas él lo usó únicamente una vez para para dar el satsang y la segunda vez cuando Bibi Ruko lo estaba preparando para que el maestro Samon Singh fuera ya a dar otro satsang el maestro Samon Singh dijo que ahora ha cambiado la voluntad divina yo tan solo me quedan unos pocos días más aquí y así sucedió que unos pocos días después él abandonó el cuerpo. . ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Por qué no podemos reconocer al Maestro? ¿Cuál es el problema que existe para que nosotros lo reconozcamos? La razón por la cual no nos reconocen al Maestro o los sabores es que cuando llegan a este mundo, ellos vivan una vida según las leyes de la naturaleza y ellos vivan esa vida muy simple en un nivel muy pequeño. Lo que podemos reconocer es porque cuando ellos vienen a este mundo, ellos llevan sus vidas de acuerdo a las leyes de la naturaleza y llevan sus vidas o las cosas a su alrededor, están en un grado, digamos, en una gran sencillez. Aunque son los más poderosos, pero aún no exhiben su poder a las personas, vivan una vida como el ser humano. Y cuando ellos tienen un poder muy grande, sin embargo, ellos no demuestran este poder, sino que ellos viven como unas personas comunes y corrientes. Their life is like the life of the turtle, who when comes out of the water, hides all his weapons, all his feet and hands, and he uses his weapons, or he uses his hands and feet, only when he is sure that nobody else is looking at him. La vida de ellos es como la tortuga que cuando sale del agua, la tortuga esconde todas sus patas o sus armas y solo las muestra o solo saca sus patas cuando está seguro que nadie está mirando. In the same way, when the masters come into this world, they live like the turtle, they do not exhibit their powers, they do not show to people that they are that much powerful, and also they do not misuse their powers, they tell their disciples also not to show off their powers or not to misuse the powers which they have achieved or which they have received through the meditation. Así viven los maestros aquí en este mundo, así como la tortuga, ellos no exhiben su poder ni tampoco realizan cosas a través de sus poderes, tampoco utilizan mal esos poderes, y ellos también les piden a sus discípulos que por favor no usen esos poderes ni los utilizan mal, estos poderes que ellos hayan podido recibir a través de hacer la meditación. Los santos y los mahatmas no son como nosotros, los santos y los mahatmas no son como nosotros, Las personas mundanas que son atrapados en una prisión, ellos son seres liberados. El maestro Kripal decía que el médico va a la prisión, pero él no está atrapado allí como los prisioneros. Él puede ir y salir y él va a la prisión únicamente a tratar a las personas que están enfermas. Él puede ir allí cuando quiera, y él puede volver cuando quiera. Estamos aquí aprisionados en esta cárcel de nacimientos y muertes. Estamos atrapados aquí en esta cárcel de las alegrías y los dolores. Los santos y mahatmas vienen acá a liberarnos de esta prisión. El Guru Nanak Dev Ji Maharaj dice que los maestros o los santos vienen a este mundo para el beneficio de los demás. Al dar su propio impulso de vida y al darles la donación de la devoción, ellos así liberan a las personas de acá. Gracias por ver el mundo. solo usando la medicina del Naam. Vienen a este mundo solo para dar la medicina del Naam a las personas sufrientes. No, 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 no. Nosotros no estamos listos a creer en las enfermedades que nos ha creado el poder negativo. Nosotros tenemos esta enfermedad de la preocupación, cuando estamos jóvenes nos preocupamos acerca de la vejez. Nos preocupamos por nuestra salud, cuando estamos enfermos nos preocupamos por esa enfermedad. Si nuestros hijos están enfermos entonces nos preocupamos por su salud o porque están enfermos y tenemos esa enfermedad de la preocupación. Si muere el esposo, la esposa tiene esta preocupación y lo mismo sucede si muere la esposa, el esposo también siente la preocupación. Si no tenemos dinero entonces nos preocupamos por ello porque no tenemos suficiente dinero y si tenemos demasiado dinero nos preocupamos también porque tenemos que pagar los impuestos. En nuestra juventud somos perturbados o molestados por estas cinco pasiones de la lujuria, el apego, la ira, la avaricia y el egoísmo. Ni siquiera nos abandonan cuando llegamos a nuestra vejez, es así que cuando llegamos a la vejez nos molestan aún más. Si no tienen consigo, el verdadero nam se ensucian o se vuelven sucios. En los bhajanos que ustedes cantan se dice que el kirpal se ha convertido en un médico y ha venido a nuestra casa. En los bhajanos que ustedes cantan se dice que el kirpal se ha convertido en un médico y ha venido a nuestra casa. En otro bhajan dice que tenemos esta enfermedad del nacimiento y de la muerte convirtiéndote en un médico, ven y curanos de esta enfermedad. Todos los mahatmas tienen la misma enseñanza, todos vienen a decir lo mismo. Todos son nuestros amigos, pero lo que pasa es que cada uno tiene su forma particular de decir las cosas. Amén. 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 Parece que es como si un niño, si este niño va al colegio y allí le presta mucha atención a lo que le enseña el profesor, aprende todo lo que le enseña el profesor, también estudia las cosas que le enseña el profesor. Si después de hacer todas estas cosas, él le hace esta petición al profesor de que por favor él pase los exámenes, entonces él tiene el derecho de hacer esta petición y está bien que él haga esta petición. Pero si hay un niño que no va al colegio o que no escucha lo que le dicen los profesores y que no hace las tareas que le ponen los profesores y no le presta atención a las cosas que le enseñan en el colegio y sin embargo él hace esta petición de que por favor yo pase los exámenes, así él queme incienso frente a la foto del profesor o le haga todo tipo de peticiones, no está bien, él no tiene derecho a tener esa esperanza de que va a pasar el examen. Often I have said that when we were in the army and when we went to Puna to appear in the examination of the signalman over there, because it was a very difficult examination, and those who would not pass that examination were, I mean they did not earn a good name in the army also, and they were considered to be not a very good army man, so it was a very difficult kind of examination. So when we went there to appear in the examination, the teacher who was taking the examination said that I don't believe in any gods and goddesses whom you have remembered and whom you have prayed to before coming here. I only believe in the work which you have done. A menudo he dicho como en el ejército cuando fuimos a Puna a tomar un examen para las personas que estaban en el ejército en eso de mandar códigos o mensajes en forma de señales, cuando íbamos allá a tomar ese examen, ese examen era un examen muy difícil, y era muy difícil pasar ese examen, pero las personas que no pasaban ese examen, ellos recibían un mal nombre porque se suponía que todos deberían pasar ese examen, y cuando fuimos allá a tomarlo, el profesor que iba a darnos el examen, él nos dijo, yo no creo en ningunos dioses a los que ustedes les han orado antes de venir aquí a tomar este examen, yo solo creo en el trabajo que ustedes mismos han hecho. Por eso los discípulos, a la vez que le oran al maestro, ellos también tienen que hacer lo que deben hacer. Ellos deben hacer su meditación, deben elevarse por encima de las pasiones y también por encima de su cuerpo. Nosotros debemos orar al maestro solo después de haber hecho lo que se nos pidió que hiciéramos. Gracias. 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 Ahora dice él que qué es lo que deben hacer deben llegar al foco del ojo y allí hacer que su atención vaya hacia adentro. Ustedes entonces llegarán a Brahm, a Parbrahm e incluso llegarán a sitios más arriba de este. Gracias. 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 los pasiones de los órganos y de los sensores, si volvieras hacia ellos, y si haces tu devotión, si haces los esfuerzos de hacer meditación y si llegas a la within, no es que no tienes que ir a la dentro de ti mismo, solo, 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 yo voy a llevarlo conmigo, yo voy a llevarlo conmigo, yo voy a llevarlo a la corte de la Satpurusha, y de ahí voy a llevarlo a la Alakagama y a los otros planes, y finalmente voy a llevarlo a la feet de la Satpurusha. Ahora, Swamiji Maharaj le dice al discípulo que si tú dejas todas estas pasiones de los órganos de los sentidos, si les vuelves la espalda, y si haces la meditación, o por lo menos realizas los esfuerzos de hacer tu devoción, y si logras ir internamente, no es que vas a ir allá solo, yo estaré siempre allí contigo, y yo te llevaré hasta el Satpurusha, te llevaré hasta la corte del Señor, también te llevaré hasta Alakagama y más arriba aún, y te llevaré hasta los pies mismos del Satpurusha. El Satpurusha El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo en la vida said that my farm is the amazing farm my farm is the amazing one and I am a resident of that amazing world and you'll have to be someone else Janam Saki of Guru Nanak Dev in the incident of Ajita Randhava okay and I am the resident of the amazing world people who say that the masters the saints and masters they form their religions or they comment on any religion that is not true because they have love for all the religions and they do not come to destroy any one's religion or they do not come to form anybody any new religion because they love the religions of all people they do not come to form a new religion or destroy a religion or they do not come to form a new world but Guru Nanak Samhaatna is saying that my dear 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 los que dicen que Dios no tiene ninguna forma, no tiene ningún color, ni tampoco tiene ningún bosquejo refiriéndose a ellos el Gronanak dice que es cierto que no tiene ninguna forma, no tiene ningún color y no tiene ningún delineamiento. Pero cuando decimos que su luz es mucho más que la luz de billones o trillones de los cielos y la luna y cuando nuestra alma llega ahí, su radiación se convierte en lo mismo como la radiación de los 16 cielos. Pero cuando nosotros decimos o hablamos de que la radiancia de él es de billones o trillones de soles incluso cuando llega el alma y cuando el alma asciende y llega hasta un punto muy alto la luz de ella se convierte como la luz de 16 soles. Esto es algo que el alma misma tiene que experimentar y cómo puede el Maestro explicarnos o hablarnos acerca de la forma del Señor Todopoderoso. Su forma puede ser vista cuando vamos internamente al hacer nuestro bayán y nuestro simran. Su forma puede ser la luz de la luz de la luz de la luz de la luz. H Senator Santos 140 Stellar��고 dice que después aquelasble Hersavya asciende la luz sobre el alma de la luz de la luz. Entonces el你想imiento visita como la luz es Cristo, sentirse la luz de la luz, ¿Qué es lo que se llama? Ahora, Swamiji Maharaj dice, ¿cuál es el trabajo tuyo? Tu trabajo es hacer el satsang y tener paciencia. Porque así como en el mundo, si un hijo hace todo lo que le pide el padre, y si lo ama y lo respeta y lleva a cabo todo lo que el padre le pide, todo aquello que le pertenece al padre, él se lo dará al hijo. El amor del maestro es más que el amor de miles de padres juntos. Entonces, cuando estamos haciendo nuestro trabajo, cuando estamos haciendo la meditación, cuando estamos teniendo paciencia, cuando estamos controlando nuestras paciencia y hacemos todas las cosas que el maestro nos ha dicho, entonces, en realidad, el stream de la gracia que viene de dentro del maestro, empieza a venir hacia nosotros, y eso es lo que se llama la gracia. Y cuando nosotros, así cuando nosotros empezamos a hacer todo lo que el maestro nos ha pedido, cuando empezamos a hacer nuestra meditación, cuando dejamos de lado las pasiones, o no les prestamos atención, y cuando hacemos todo lo que el maestro nos ha pedido, entonces, esa corriente de amor, esa corriente que fluye del maestro, fluye hasta nosotros, y eso es lo que se llama misericordia. No one keeps the dirty cloth in the trunk. Nadie mantiene la ropa sucia guardada en un cajón. In the same way, as long as we have the criticism, we have this habit or quality of bad quality of backbiting and criticizing others, Dios no abrirá su puerta. Así que mientras nosotros tengamos estas cualidades dentro de nosotros, el de la crítica o de hablar mal de los demás, mientras tengamos estas cosas, Dios no nos abrirá su puerta. La noticia y le dieron a su Lucas. Entonces, este es un pedido de dos hombres que no nos abrirán. Esto es un pedido del maestro. Y el de lagic de la última cosa, que nos llenamos en un pedido, es... Las que nos llenamos, le díazas del maestro. Nos llenamos, si nos llenamos un pedido de los médios. Que nos llenamos, nos llenamos, celebratedos, para nosotros. Es un pedido de nosotros, y nos llenamos en un pedido de nosotros. Y se llenamos, nos llenamos poderos. Nos llenamos. solamente dos personas nos pueden señalar o mostrar nuestras faltas los maestros nos cuentan o nos hablan acerca de nuestras faltas a través de las historias y nuestro enemigo o la persona que nos critica nos hablará de nuestras faltas ahí frente a nosotros así que si tenemos esas faltas no nos debemos molestar porque la persona que nos critica nos la señala sino que más bien debemos tratar de deshacernos de esas faltas y tampoco debemos sentirnos mal si el maestro habla de nuestras faltas a través de sus historias no nos debemos molestar y tampoco debemos empezar a cambiar de color si alguien nos critica porque esa persona está limpiando nuestra suciedad y nos está ayudando limpiando si alguien nos está alabando no nos debemos sentir todos llenos de aire o muy inflados sino que debemos comprenderlo como la gracia del maestro no nos debemos escuchar el 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 maestro no estamos progresando o no hemos visto la forma del Maestro. Swamiji Maharaj dice que no deberías preocuparse por ello porque yo he tomado tu responsabilidad, yo soy responsable por ustedes. Ustedes deben hacer sus meditaciones y con toda certeza yo les mostraré mi forma verdadera, mi forma interna. Yo no los dejaré sino hasta cuando haga que ustedes vean esta forma real interna. Porque esa es la razón por la cual he venido acá. Ahora, Swamiji Maharaj dice que yo me he tomado cargo de tus preocupaciones. ¿De cómo es que te tengo que llevar? ¿Por qué estás preocupado? Si estás preocupado, si estás preocupado, haces tu bhajan y tu simran. Si estás preocupado, me he tomado, me he tomado, me he tomado. Si te, te dejame con el sagrón. Si te dejame de tu. ¿Vale? 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 qué es lo que deben hacer deben hacer el satsang deben aumentar su amor y su fe en el maestro no en el estado de sueño deben pensar que su maestro es un simple ser humano dear ones those who have developed love for the master and those who have maintained their faith in the master their bhajan and simran is included in it mis amados aquellos que han desarrollado su amor por el maestro y quien es y antes ha desarrollado su fe en el maestro y quien es y antes ha desarrollado su fe en el maestro esto está incluido en lo que acabé de mencionar the faith was maintained by guru angadev that once when he was walking along with his master one of his arm passed the body of his master and he gave punishment to that arm for one year he he tied that arm to his body saying that you have tried to go beyond the master so this was the faith which he had for his master hablando de la fe una vez en una ocasión iba caminando con su maestro y el brazo de él tocó al maestro y para castigar su brazo él se lo amarró al cuerpo durante un año porque él dijo que tú has tratado de pasarte más allá del maestro tanta era su fe en el maestro el maestro y el maestro Rada Svami que te sonai jub 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 jaisi moj vicharam Rada Svami que te sonai jub 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 Rada Svami que te sonai jub 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 Rada Svami que te sonai jub 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 Rada Svami que te sonai jub 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 Rada Svami que te sonai jub 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 Rada Svami que te sonai jub 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 Gracias. 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 Nuestros corazones sedientos están de amor, de amor, de amor hacia ti, Sanji, 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 Sanji. Fulidosos te esperamos de ti, de ti, de ti, bendiciones imploramos. Nuestros corazones sedientos están de amor, de amor, de amor hacia ti, Sanji, Sanji. Gracias. 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 En cuanto a este sitio, ustedes ya han leído bastante en la revista de Sant Bani. La grandeza de este sitio es que aquí una pobre alma hizo la meditación de acuerdo a las instrucciones del Maestro. Él moldeó su vida de acuerdo a las enseñanzas del Maestro y lo que el Maestro le pidió que hiciera o quiso que hiciera, él lo hizo. No hay nadie. El mundo ha creado, el Padre ha creado, el Padre ha creado. El Padre ha creado que el Padre ha creado, él lo hizo, que el Padre ha creado, él lo hizo. Él lo hizo, lo que le pido, le pido. Esta no es una historia nueva entre el discípulo y el Maestro. Esta es una historia muy antigua, es tan antigua como el comienzo de la creación. Desde el comienzo de la creación se ha llevado a cabo o esta misma historia entre el Maestro y el discípulo se ha repetido. God Almighty Himself has said that He, those who want to meet Me, those who want to see Me, first of all they need to go to that Master who has become one with Me. If you sit at His feet and do what He tells you to do, only then you can come and see Me. Dios Todopoderoso, el mismo Dios Todopoderoso ha dicho esto, que si ustedes van donde un Maestro perfecto y van y hacen lo que Él les pide que haga y realizan todas estas cosas, sólo entonces ustedes podrán venir a verme. Todas las religiones dicen que no hay liberación de la creación de la creación de la creación de la creación. Todas las religiones dicen que no hay liberación si uno no va donde el Maestro, y todas dicen también que no hay liberación si uno no hace la meditación del Naam. But as far as going to the perfect living Master and taking advantage of Him, only few souls are there who really do that and go to the living Master and take advantage. Pero en cuanto a ir donde el Maestro viviente y aprovechar su venida acá, son muy pocas aquellas personas o aquellas almas que realmente lo hacen, que de verdad van donde el Maestro y aprovechan su venida acá. Gracias. Cuando vienen los amados de Dios, nosotros no aprovechamos su venida. Cuando vienen los amados de Dios, nosotros no aprovechamos su venida. Cuando ellos vienen, nosotros no aprovechamos su venida y en cambio los criticamos y les creamos problemas. Pero cuando ellos se van, entonces creamos, en algunos sitios hacemos unos templos o edificaciones en su nombre y vamos allá y nos inclinamos allí. Cuando los Mahatmas vuelven nuevamente, tomando otra forma, en otra forma, en otra forma, todavía nos quedamos sin advertencia. Sin embargo, aún así no tomamos el provecho de su venida. En cuanto a esas personas, el Guru Nanak Deva ha dicho, aquellas personas, no toman provecho cuando vienen los maestros. Cuando los maestros se van, ellos confían o se apoyan sobre las enseñanzas de los maestros del pasado, pero ellos no creen en el maestro del presente. En esta forma, ellos siempre permanecen en la mitad. ¿Cómo puede uno recibir la alegría solo hablando? Así que cuando los maestros vienen, debemos aprovechar su venida acá, porque si no lo hacemos y si confiamos solo en las enseñanzas de los maestros del pasado, ¿cómo vamos a obtener la felicidad haciendo las cosas así? El Guru Nanak Sahib dice que sin el maestro hay una oscuridad profunda internamente. Uno no obtiene la liberación sin el maestro y sin el maestro uno no tiene ningún tipo de confianza o de fe. Él dice que sin el maestro no podemos quitar o remover esa oscuridad de la ignorancia. Y sin el maestro no podemos obtener la liberación. No existe la posibilidad de ir a sackand sin el maestro. No existe la posibilidad de ir a sackand sin el maestro. Incluso en los planos inferiores existe esa ley que nadie puede entrar en ellos sin la guía de un maestro. Él dice que primero encuentrense con el maestro y después pueden venir. No existe la posibilidad de ir a sackand sin el maestro. No existe la posibilidad de ir a sackandos. Esa es una posibilidad de ir creazable. El maestro es un maestro para que tenemos a sackandos. No existe la posibilidad de ir a las cosas así. y En los Puranas viene, está escrita la historia de Sukhdev Muni, quien tenía el conocimiento de los cielos incluso cuando él estaba en el vientre de la madre. Él era el hijo de Ved Vyas. Entonces, cuando él iba a ir a los cielos, el Señor Vishnu le dijo que se devolviera, porque hasta cuando él ya tuviera a un maestro, entonces sí podría entrar al cielo. Entonces, dice que cuando Sukhdev Muni intentó ir a los cielos, y cuando él fue sentado de ahí, el lugar donde él se quedó se quedó después de que se quedó, y otra tierra se quedó ahí. Entonces, en esta manera, los que trabajaban en la Corte del Señor Vishnu, tenían un tiempo muy difícil, porque Sukhdev Muni era una persona sin un maestro, y porque no es considerado una buena cosa ser una persona sin un maestro, that is why whenever he would go to the heavens, Lord Vishnu would remove that place, or dig that earth, and replace it with another one, causing the people over there to work hard. So even they were in trouble. Cuando Sukhdev Muni iba al cielo, y él quería entrar, pero el Señor Vishnu le decía que se devolviera, después de que él se devolvía aquella tierra que había pisado Sukhdev Muni, el Señor Vishnu le pedía a las personas allí de su corte que fueran y sacaran esa tierra, y trajeran tierra nueva, porque no es considerado algo bueno que una persona no tenga un maestro, y por eso, como Sukhdev Muni iba al cielo, y después de que él regresaba, tenían que cambiar esa tierra, y las personas allá en la corte del Señor Vishnu tenían que trabajar mucho. So when Sukhdev Muni realized that he went to his father, Medhbyas, who had achieved the status of Yogeshwar, and asked him that, Father, I am your son, is it important for me also to have a maestro? Medhbyas said that, yes, dear son, the law is for everyone. Medhbyas le dijo, sí, querido hijo, la ley es para todos. Many times you would have heard the story that how, when Medhbyas told him to go and have the master, how he went to King Janak and became his disciple. Ustedes habrán escuchado esta historia muchas veces que cuando Medhbyas le dijo que sí tenía que tener un maestro, Sukhdev Muni fue a donde el rey Janak y recibió de él la iniciación. Kabir Sahib dice que inclusive Rama y Krishna quienes eran las encarnaciones de Brahma ellos también tuvieron que seguir esta ley y tener un guía. He said that, who can be greater than Rama and Krishna? They were the owners of the three worlds, but still they had to go to the master. Él dice, ¿quién puede ser más grande que Rama o Krishna? Ellos eran los dueños de los tres mundos, pero sin embargo ellos tuvieron que ir y tener un maestro. Él dice, ¿quién puede ser más grande que Dios? Además de cada uno s�cán, pues que tal tener un maestro, Es decir, So this brief hymn of Brahmanand is presented to you. Brahmanand was a very great mahatma. He was from Rajasthan, from the place called Pushkar. Often you sing this bhajan, and it says that there is no one who can help us except the Master, and without the Master we cannot go to our real home. Yeah, he says that negative power has created the hells and heavens, and it is to give the punishment or to reward the souls who have done the good or bad deeds. All the materials, all the things which we have in this world, they do not go with us. Todas las cosas materiales y todo lo que tenemos aquí en este mundo no se va con nosotros. All the relations and all the parents and everything which we have, they cannot help us, they cannot go with us. Todas las relaciones o los parientes o padres que tengamos aquí en este mundo, ellos no nos pueden ayudar y no se pueden ir con nosotros. All the materials, everything which we have here will remain here, as Guru Tegh Bahadur said, that even the body in which we are living does not go with us. Todas las cosas materiales y todo lo que tenemos acá no se irá con nosotros, así como dice el Guru Tegh Bahadur, que inclusive el cuerpo que tenemos con nosotros no se irá con nosotros. So the Master is the only one who goes with us, except the Master, there is nothing, there is no other thing which can go with us or which can help us in the court of the Lord. Así que el Maestro es el único que se va con nosotros, ninguna otra cosa ni nadie más nos puede ayudar allá en la corte del Señor, excepto el Maestro. Swamiji Maharaj says that the seva of the Master, which always helps us, we have turned our back to it. Swamiji Maharaj says that the seva of the Master, which is what will help us, we have given preference to all other worldly words, but we have turned our back towards the seva of the Master, which is the only thing which helps us always. We have done all the things in the world, but we have turned our back to the seva of the Master, which is the only thing which helps us always. Shri Mataji Guru Bin Kaan Sahai Narak Me Guru Bin Kaan Sahai Re Guru Bin Kaan Sahai Re So here, Brahmananji Maharaj is asking in a form of the question that who can help you accept the Master? You yourself can make this, can do the justice, because when the angel of death comes, and when a person is about to die, his brothers, sisters, and all his family members are sitting with him, but when they don't even know that from which side the angel of death has come, how can they help him? Ustedes mismos pueden juzgar, ustedes pueden juzgar por ustedes mismos, ustedes saben que cuando una persona va a morir, allí están sentados los hermanos, las hermanas y los parientes, pero ellos cómo le pueden ayudar a esa persona, ellos ni siquiera saben de qué lado ha venido la muerte y por dónde se irá. Kabir Sahib says that around you, all the brave warriors may be standing armed with all kinds of weapons, but still they cannot do anything. No one knows that from which side that mighty call of negative power came and take the soul way. Kabir Sahib dice, a su alrededor pueden tener muchos guerreros valientes con todo tipo de armas, pero en ese momento nadie puede hacer nada por ustedes porque ellos ni saben por qué lado va a venir el poderoso Kal y por dónde se va a llevar al alma. El se va a llevar al alma. Mal se ha visto todo el mundo, no se encontró nada, una vez se quedó, se quedó, se quedó, se quedó, se quedó, se quedó, se quedó en el mundo, No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 Mahatma debía hacer algo para que volviera a la vida el esposo. Entonces lo que hizo el Mahatma fue que él cogió un poco de agua y sobre el agua dijo un mantra y luego llevaron esa agua allá a la casa donde vivía el Señor que había muerto. Y allá les dijeron que la persona que bebiera esa agua iba a morir y a cambio resucitaría el Señor que había muerto. Pero nadie estaba dispuesto a tomarse el agua, ni siquiera la madre ni el padre, nadie estaba dispuesto a beber el agua porque ellos sabían que cualquier cosa que hubiera dicho el santo eso iba a suceder. También le ofrecieron el agua entonces a la esposa y le dijeron que ella como amaba tanto a su esposo ella debía beber el agua para que el esposo volviera a la vida y ella muriera en su lugar. Pero ella dijo ¿cómo voy a beber yo el agua? Yo todavía tengo mucha vida por delante. Lo que se quiere decir con esto es que es cierto que todos mostramos compasión para todas las demás personas y decimos que somos tuyos, haremos todo por ti, todo lo que sea necesario lo haremos por ti, pero nadie está dispuesto a morir, nadie está dispuesto a morir en cambio de otra persona. No. 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 Una vez que cambie esta situación y que ellos vean que una persona ya se ha vuelto anciana o que una persona se ha vuelto inútil o no les sirve su interés personal, entonces dejan a esa persona porque el apego que ellos tenían era únicamente por su interés personal. Estas son las fuerzas creadas por el poder creativo para crear obstáculos en nuestro sendero espiritual. El Maestro amorosamente hace que nosotros cortemos con estos apegos o con estos lazos. Amorosamente nos dicen que estas son las personas que los engañan dulcemente y han venido a engañarlos. Esto no quiere decir que los Maestros nos hacen dejar nuestros padres o nuestros hermanos y hermanas. Nos dicen que cualquier responsabilidad que tengamos hacia ellos las debemos cumplir. Porque el amor de todas estas personas es falso, así como dice el Guru Tegh Bahadur, que yo he visto que en este mundo el amor de todas las personas es falso. Todos, el esposo, la esposa, los hermanos, las hermanas, todos están apegados por su interés personal. La esposa, los hermanos, las hermanas, todos están apegados por su interés personal. es un grupo que va tía para el lugar que ya no 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 El mundo que vemos con el ojos aquel mundo que vemos con nuestros ojos y que tomamos como si fuera el sitio de la felicidad, en realidad no lo es. Él dice que es más doloroso que el vientre de la madre. Este océano del mundo es tal que nadie conoce o sabe acerca de esta orilla ni de la otra orilla. Nadie siquiera sabe tampoco su profundidad. Es sólo el maestro quien nos hace sentar en el barco del Nam y él nos lleva hasta la otra orilla. El mundo que vemos con el mundo es tal que no es tan solo. El mundo que vemos con el mundo es tal que no es tan solo. El mundo que vemos con el amor. Lovingly, He says that when we go behind the eyes, at the eye center, according to the instructions of our Master, then the darkness of the ignorance which we have had from birth after birth, that all gets removed, and all the doubts of our many previous births get removed. Amorosamente, Él dice que cuando nosotros vamos detrás de los ojos, llegamos al foco del ojo, cuando al fin llegamos a ese punto, todo el velo de la ignorancia que hemos tenido de nacimiento tras nacimiento desaparece, y nosotros entonces tenemos conciencia de todas las cosas pasadas. Then we come to know that through how many disoluciones and grand disoluciones we have been. Y entonces llegamos a saber a través de cuántas disoluciones y grandes disoluciones hemos pasado. God, for whom we were searching outside in the jungles, in the temples and the mosques, in the holy scriptures, withdrawing our attention from the outside, He made us see that Almighty Lord in our within. Dios, a quien estábamos buscando en todas partes por fuera, en los templos, en las mezquitas, en las Sagradas Escrituras, Él hizo que nosotros retiráramos nuestra atención del externo y lo viéramos allí por dentro. ¥ • • ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Por favor, Leila... A ver... Un, dos, tres... Es que... Deberían salir, porque después ya... Regresar a los cuartos... Ya bajaste... Seguro... Perdón... Seguro... 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 Seguro...